hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de Kotlin desde cero amigos en el vídeo anterior vimos lo que eran las funciones prácticamente vimos toda la teoría de qué es una función cómo llamarla etcétera bueno el día de hoy vamos a ver qué son los parámetros de las funciones así es como su nombre lo indica un parámetro va a ser algo que nos va a permitir enviar o recibir un valor pero bueno la parte teórica no se me da mucho explicarla así es que vamos a entenderlo de una manera práctica bueno tenemos aquí dos funciones ok la función sumar la función restar que lo que hacen es básicamente eso sumar y restar dos números bueno lo que vamos a hacer es convertirlas para que nosotros podamos enviar los valores desde nuestra función main y obviamente una vez que le enviemos esos valores a estas funciones nos puedan ayudar a operarlos es decir a realizar las operaciones de suma y resta bueno esto va a ser muy sencillo vamos a cortar y pegar esto aquí ok es decir este programa nos va a ayudar a sumar y restar dos valores bien tenemos aquí el print para ingresar el valor número uno después tenemos la variable número uno tenemos aquí para ingresar el valor número dos y se almacena en la variable número dos perfecto vamos a modificar un poco acá las funciones vamos a eliminar también esto de acá y esta función la voy a nombrar suma y la función de abajo la voy a nombrar resta perfecto ok qué es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es indicarle a la función suma y a la función resta que van a recibir dos parámetros como se le indica primero le voy a poner el nombre del parámetro le voy a poner valor uno dos puntos y le voy a indicar el tipo de dato de cuál va a recibir ese parámetro en este caso entero y voy a colocarle valor dos dos puntos y también va a ser un entero perfecto valor uno va a ser un entero y valor dos va a ser un entero ojo no importa hay que tener mucho en cuenta esto no importa si el nombre del parámetro es igual al nombre de las variables por ejemplo yo aquí podría poner número uno ok y podría poner número dos no importa bien no habría ningún problema por ahora lo voy a dejar con valor uno y valor dos para que bueno se diferencie lo que es un parámetro esto que yo tengo aquí es un parámetro y aquí lo puedo explicar un poco mejor este parámetro que básicamente es una variable que va a almacenar un valor me va a permitir recibir datos hacia mi función que voy a poder utilizar sólo dentro de mi función es decir valor uno no lo puede utilizar aquí por ejemplo no puedo poner aquí valor uno me va a decir oye valor uno ni siquiera está declarada porque la quieres usar acá valor uno es un parámetro de la función suma en la función resta como no tengo ningún parámetro bueno no pasa nada lo que tendrá que hacer es declarar 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 en la función resta valor uno para poder utilizarlo pero muy importante este parámetro de la función resta va a ser independiente de el parámetro de la función suma es decir se pueden llamar igual pueden tener el mismo tipo de dato pero no van a compartir absolutamente nada bueno muy importante muy importante tener en cuenta eso son distintos son independientes bueno una vez que ya tenemos aquí nuestros dos parámetros voy a agregarle exactamente los mismos a la función resta ahora lo que voy a hacer es indicar en mi total suma que va a ser la suma de valor uno más valor dos ok perfecto el resultado de la suma va a ser total suma esto no lo voy a modificar lo voy a dejar tal cual ya está aquí y de la función resta si vamos a modificar a valor dos nada más ok bueno que tenemos tenemos una función que se llama suma que recibe dos parámetros uno que se llama valor uno y es de tipo entero y otro que se llama valor dos y es de tipo entero la función suma lo que hace es crea una variable que se llama total suma y suma valga la redundancia el valor uno más el valor dos almacena el resultado de esa operación en total suma y después lo imprime la función resta es exactamente lo mismo tiene un parámetro que se llama valor uno tiene un parámetro que se llama valor dos su resta perdón aquí ya no lo suma aquí los resta almacena el resultado en total resta y después lo imprime en consola perfecto ejecutamos este pequeño programita hay un error obviamente ahorita ahorita regresamos a él ejecutamos el programa me dice que es el valor uno 10 el valor dos es cinco y termina nuestro programa porque cuál es el error ok si se dan cuenta la función main solamente me solicita los dos valores valor uno y valor dos pero en ningún momento estoy haciendo las llamadas a la función ok entonces vamos a llamar a la función suma perfecto si yo llamo a la función suma solamente a ella me va a dar un error y me está diciendo que no he pasado ningún valor para el parámetro valor uno y tampoco he pasado ningún valor para el para el parámetro valor dos es decir mi función suma ya está identificando que necesito enviarle dos valores porque porque tengo dos parámetros por lo tanto a esta función suma le deberíamos enviar dos valores cuáles van a ser pues el número uno que recibo yo por consola y el número dos que también recibo por consola entonces si yo ejecuto esto ingresa el valor 1 es 10 y el valor 2 es 5 el resultado de la suma es 15 quiere decir que ya está haciendo nuestra suma bien ahora el igual aquí por ejemplo en suma yo podría poner cualquier cosa por ejemplo podría poner 50 y 20 ok el resultado va a ser 70 yo estoy enviando los valores directamente es decir no importa qué valor ponga acá el resultado de la suma es 70 porque porque estoy enviando los valores directamente no necesariamente los tengo que poner a través de una variable también se pueden enviar directamente normalmente obviamente se envían como una variable como un valor dentro de una variable pero si no lo necesitamos bueno lo podemos hacer aquí muy importante también podemos enviar caracteres podemos enviar cadenas si el tipo de dato digamos que no es restrictivo parámetro va a ser poder enviado de cualquier tipo de dato puede ser un boleano incluso puede ser cadena un carácter un flotante etcétera los parámetros no solamente se restringen a enteros puede ser cualquier tipo de dato perfecto pues ya tenemos nuestro nuestro programita que realiza una suma y ahora lo que restaría pues sería eso hacer una resta y la resta como tiene exactamente los mismos parámetros valor 1 valor 2 bueno pues enviamos el número 1 y el número 2 lo que va a realizar este programita es una suma y una resta el resultado de la suma es 15 y el resultado de la resta es 5 entonces le podemos dar aquí un print line para que se vea un poco mejor ejecutamos esto tenemos ingresa al valor 1 bien le doy 10 ingresa al valor 2 le doy 5 el resultado de la suma es 15 y el resultado de la resta es 5 perfecto está funcionando correctamente nuestro programa y es un programa que ya tiene parámetros dentro de sus funciones bien amigos si tienen alguna duda acerca de cómo funciona un parámetro bueno no se preocupen déjenme su duda aquí debajo en los comentarios o envíenmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden compartir este vídeo suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye chau